¿Qué es la estrategia de la red? Es importante contar con la estrategia de la red porque es una área de oportunidad para movilizar esfuerzos, recursos y acciones para reducir la deforestación desde el ámbito más allá de lo ambiental, que incluye lo económico, que incluye lo productivo y que incluye hasta la dimensión social. La importancia de la estrategia red sin duda radica en la posibilidad de que todos los actores involucrados en el sector forestal participen, participan en la creación de estas estrategias. Bueno, esto ya habla de la apertura democrática que existe en ello. Creo que eso es lo relevante de que todos podamos participar en su construcción. Nosotros en el Estado de Chihuahua conformamos el grupo multidisciplinario, en donde la intención principal fue formar o tener un entendimiento común de lo que es la reducción de emisiones en el Estado. Y es algo que busca precisamente la estrategia estatal, cómo vincular todas las actividades productivas que se desarrollan en el macizo forestal de Chihuahua y cómo puede contribuir a la reducción de emisiones. Estamos proponiendo una reforma a la Ley General de Fomento Forestal del Estado de Chihuahua. Aparte, habría, hay una ley de cambio climático en el Estado. Se tiene contemplado también incorporar esta parte de estrategia estatal red, para que sea una base para poder estarle dando seguimiento permanentemente como una acción de política pública estatal en el Estado de Chihuahua. La parte que estamos considerando ahorita de la participación indígena y la equidad de género. Son aspectos que se están tomando en cuenta a efecto de que se socialice mucho más este proceso. Pero no nada más en actividades prácticas. Debemos de denotar y explotar la participación, pero en la toma de decisiones. Es un tema bien importante que, por lo menos en el gobierno del Estado de Campeche, no lo estamos dejando en un apartado únicamente discursivo. Estamos buscando establecer mecanismos de obligatoriedad. Obligar a los diseñadores de política pública a incorporar el criterio, sí, pero también obligarlos a cumplirlo. Campeche es el primer estado del país que tiene ya su estrategia estatal red. La experiencia Campeche para la construcción de la estrategia fue primero identificar el problema, ubicar el problema, trabajar en consenso con los diferentes actores que diseñan la política y los que la instrumentan como a los que vamos a beneficiar. Y tenemos rumbo, sabemos qué es lo que queremos lograr. Entonces, eso es padre. Ahora, el reto real es la implementación. Hay subsidios, hay recursos, pero tenemos que lograr canalizarlos hacia los programas o proyectos que se han identificado como prioritarios. Y no lo vamos a hacer solos. Entonces, tenemos que sumar. Y esa suma finalmente termina en una coordinación institucional, en acuerdos de coordinación y en este tipo de instrumentos. Como una medida para poder movilizar los recursos y esfuerzos, necesitamos contar con un documento, con una estrategia rectora, y esa es la estrategia estatal. Un importante factor que pone en riesgo las selvas y que impulsa la depoferización tiene que ver con algunas actividades productivas que tienen un patrón no sustentable. Entonces, la estrategia estatal, en concreto, tiene que plantear cómo le va a hacer para que ese tipo de actividades transiten hacia modelos mucho más sustentables. En el caso de la estrategia de Yucatán, lo que se plantea como un eje importante es el impulso de sistemas de ganadería mucho más amigables con el medio ambiente, una ganadería mucho más sustentable. Y en concreto, sistemas silvopastoriles que puedan hacer uso de los objetivos de conservación con los objetivos de producción agropecuaria, o en este caso, en concreto, de producción ganadera. Cuando pienso en RED, me gusta mucho pensar desde la perspectiva de desarrollo rural sostenible y manejo integrado del paisaje. Es decir, trabajar con los productores, que en el caso de Chapo son agricultura, ganadería, las principales causas de deforestación en la región, de ahí surgen los incendios forestales. Pero si trabajamos en agricultura y ganadería, le pegamos también a incendios forestales y entonces abonamos tanto al tema RED, pero abonamos al tema de adaptación. Y el enfoque es no solo ver maíz o café o ganado, sino trabajamos con productores de maíz, luego descubrimos que son cafetaleros o ganaderos, entonces vemos más bien el sistema de producción de la comunidad y luego, especialmente, enfocamos mucho en el contexto de no solo puedes ver tus sistemas de producción, tienes que ver el paisaje y entenderlo, porque si no lo entiendes, entonces tus capacidades de producir también se van a venir abajo. En el caso de Quintana Roo hemos podido detectar que las estrategias que ya hemos definido como tales han funcionado, toda vez que algunas dependencias federales han cambiado sus reglas de operación para poder dirigirlas hacia la estrategia que en Quintana Roo consideramos prudente para conservar nuestras selvas y bosques. Caso de la producción ganadera, por ejemplo, en donde ya hay dependencias federales que han destinado recursos para hacer de la actividad ganadera una actividad intensiva y no de la manera extensiva como lo habíamos venido haciendo. Tenemos identificadas nuestras acciones tempranas. Ello nos permite estar cada vez más cerca de emitir ya nuestra propia estrategia estatal RED. En Oaxaca existen proyectos exitosos del manejo de desarrollo rural de bajas emisiones recientemente premiados en los diferentes sectores. Lo único que hay que hacer es como articularlas con el nuevo enfoque de trabajar el mecanismo de RED en el estado de Oaxaca. De alguna manera podemos decir que estamos sentando las bases para que en los siguientes años las siguientes administraciones de todos estos sectores, tanto el de asuntos indígenas, el de mujeres, el del sector forestal, el agropecuario, el ambiental en el estado de Oaxaca, puedan tener como el andamiaje institucional que les permita seguir coordinándose con las futuras autoridades federales. Tenemos nosotros que desde ahorita visualizar que requerimos alimentos, que la población sigue creciendo. Hay una economía muy fuerte que difícilmente modificas. Lo que puedes modificar son las prácticas que utilizan. Tener mejores producciones, mayores rendimientos, pero con mejores prácticas y en las mismas zonas. En la medida en la que podamos establecer metas reales, vamos a obtener resultados reales. Creo que la estrategia RED es una oportunidad extraordinaria para poner en práctica nuestra voluntad de querer hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.